La gente cuando tiene poder se transforma, ¿tú no te vas a transformar si llega la gente a votar por ti? Pues mira, me llamó mucho la atención de que es un partido que llama mucho a la democracia Y pues si dicen que cualquier ciudadano puede opinar o puede estar como para apoyar al Estado, a su pueblo, a su gente ¿Quién más que una ciudadana como yo? Ok, y si tuvieras la oportunidad de lograr ser diputada, ¿qué harías por Yucatán? Pues mira, yo haría lo que la gente quiere, ya no quiere que, la gente ya no quiere que roben, que solo sean decisiones de pocas personas Hay muchas injusticias, muchas demasiadas ¿Cómo cuáles? Pues yo siempre he apoyado a las mujeres, ¿no? Yo soy mamá de tres hijas Y yo creo que todas podemos salir adelante trabajando Pero yo apoyaría en general para el bienestar del Estado Pero sí apoyaría mucho a las mujeres y también a los hombres Pero a las mujeres en el caso como de las injusticias, como de corrupción De las mujeres que no les hacen caso, van a algún lugar y piden ayuda Y les dan el avión, o sea, le terminan diciendo Sí, te vamos a ayudar y luego no ¿Y tú crees que hay una discriminación para las mujeres en este Estado todavía? No, así como discriminación, completamente no En algunas cosas sí hay, no deja de haber Y es algo que me gustó del partido Que aquí con Morena siempre tratan de tener la balanza Mitad hombres, mitad mujeres Y un poco más de democracia Y toman en cuenta a gente que nunca se había postulado para algo ¿Y qué opinas tú que también mujeres, y sobre todo en Yucatán Han sido señaladas de corruptas? Te puedo poner ejemplos Y Bonotega, Dulce María Saúl y Rancho Que no solamente han tenido, sino han tenido oportunidad de gobernar Yucatán Y pues no dejaron un paso que digas ¡Wow! Por favor, queremos más ¿Qué harías tú? Pues mira, en general no me gusta hablar mal de nadie Específicamente, pero sí la gente se da cuenta de que si una hizo cosas ilícitas o corrupciones Yo siento que hay que darle una oportunidad a las mujeres No solo, lo digo por las pasadas, sino que también los hombres O sea, señalan a las mujeres como que ellas hicieron mal Entraron e hicieron mal el trabajo, o robaron O hicieron algo que no debe de ser Yo siento que sí, sí tienes razón en algo Han dejado mal al Estado por el trabajo que ha dejado mucho que desear Pero yo siento que sí haría la diferencia en el puesto que yo esté Que yo pueda apoyar Ayudando de cualquier manera y no dejando mal al Estado ¿Qué idea te vinieron? O sea, ¿cómo te convencieron para que tú te inscribas? Dijeron que va a ser pues una consulta, una encuesta ¿Cómo va a tomar la decisión Morena para definir quién debe ser su candidata o candidato? A este puesto que tú estás inscrito Pues mira, la invitación fue en una plática de varias personas en un desayuno Y me dijeron, llena los requisitos para ser una, o sea, para ser diputada ¿Por qué? Porque soy ciudadana, porque no estoy inscrita, afiliada al partido O sea, para ser candidata Ajá Y hay varios requisitos para los que se quieran inscribir, ¿no? O sea, para las mujeres que no están afiliadas, para los hombres que sí Y pues te dije, ya te mencioné que en Morena se hace como que un balance Traten de que sea la mitad de hombres y la mitad de mujeres por lo de la injusticia Bueno, antes era una rifa y quien le tocaba el boletito era Ahora, ¿qué mensaje le darías tú a las mujeres y a los hombres para que te apoyen a ti? Para que logres primero la candidatura Pues que confíen más que nada en el partido Porque supuestamente es el cambio que se quiere lograr O sea, el cambio yo siento que lo hace todo el país Entonces, si en el Estado tienes un buen representante Yo creo que, y en conjunto hacemos algo más grande para ayudar al Estado Yo creo que en todos los estados estaríamos muy bien ayudando y apoyando al presidente No solo es criticar y decir cosas de lo que escuchan en la tele o lo que ven Sino ver el trabajo de cada Estado en general y quiénes están Pues mira, yo sí estoy contenta porque veo que las personas están trabajando Como el presidente ha mencionado, ¿no? O sea, todo es más, como te vuelvo a repetir Que le toque a todos, que sea equitativo Están trabajando los de Morena Como debe de ser ¿La gente cuando tiene poder se transforma? ¿Tú no te vas a transformar si llega la gente a votar por ti? Pues mira, yo no me voy a transformar Y la vida es una rueda de la fortuna A veces estamos arriba, a veces estamos abajo Y no tenemos por qué perder el piso Pero hay gente definitivamente que si la pierde Antes de tener un puesto ¿Para finalizar, algún mensaje que quieras dar? Pues el único mensaje es que la gente salga a votar Y no solo lo digo por mí Sino por que lo piense bien No piensen solo en el partido Sino también en la persona Y que aprovechen esta oportunidad Que hace muchos años estábamos esperando